Gracias Esmeralda y bueno, la Navidad pasada el Buró de Mejores Negocios recibió más de 2.300 quejas de estafas, un total de 1.1 millón de dólares en pérdidas. Este año los expertos temen que los consumidores sean tomados por sorpresa y despojados de su alegría conforme la mayoría de las personas se preparan para hacer sus compras navideñas en línea. Queremos tener mucho cuidado a la hora de que esté navegando por las redes sociales. Puede que vea anuncios. Algunos anuncios pudieran llegar a su correo electrónico y hasta mensajes de texto. Y todos tienen enlaces adjuntos. El Buró de Mejores Negocios le pide a los compradores hacer su tarea para no caer víctima de estafas. Si piensa hacer compras en línea, asegúrese de que el negocio de donde esté comprando tenga un número de teléfono y dirección verdadera.